¿Qué tienes que decirle a alguien? A ver... Porque me da la gana. Así como lo dice Mayra. Porque vino aquí a pelearse con todas. Habló mucho de humildad. Y en vez de ella llegar con humildad a demostrar que es buena, supuestamente no lo hizo. Así que las dos chicas, Adriana y Mayra, se merecen estar aquí porque lo han luchado. Y porque me quitaste mi corona, quiero que te vayas. Eso creo que es lo que pesa. Eso es lo que la tienes picada a Gladys Santos. Me tiembla el ojo derecho. Bueno, si la una es la más bonita, se siente TC, que la otra sea la más picada, se siente TC. ¿Eso es el hashtag?